Era invierno aún, una mañana hacía frío, bastante frío. Candy Candy, yo soy Anojito, capítulo 1 Candice White, es una niña muy hermosa, hermana, es un bebé hermoso, dulce, blanco. Unas niñas muy lindas, encontradas el mismo día, Candy y Annie. Por fuerza de destino, encontradas a la misma hora, serán hermanas y cumplirán el mismo día las dos. Dos hermosos regalos de vida, dejados a su suerte, en un orfanato. Solo que una niña lloraba más fuerte, la pequeña Candy, su nombre otorgado gracias a una muñeca que tenía la bebé, Candy. Debo llegar, mi vida es un fracaso total, pero tú, tú al menos, debes ser muy feliz, hija, muy feliz. Estoy segura que en el hogar de Pony podrán alimentarte bien. Eres mi vida, pero debo dejarte en buenas manos. Dios, mi corazón está a punto de estallar. Debo continuar, mis ojos se cierran. No podré, no podré seguir. Señora, señora, ¿se encuentra bien? Señora, respóndame. Hola. Sí. ¿Está bien, señora? No, la verdad me siento fatal. Señora, déjeme la llevar a un hospital. No, por favor. No. Pero se está muriendo, señora, déjeme la llevar. No, no. Tranquila. Sus ojos se cierran. Señora, no se duerma, podría morir. Descuida. ¿No son hermosas esas mariposas de colores? ¿Cuáles mariposas? Señora, yo no veo nada. ¿Señora? ¡Señora! ¿Me haces un favor? Por favor, lleve a mi hija al orfanato. Al orfanato de la señora Pony. Yo ya no podría hacerme cargo de mi hija. Por favor. Déjela con la muñeca. Tiene un nombre escrito. Es Candy. Estoy segura que entuirán que ese será su nombre. ¡Ay, Dios! Mi hija pequeña. ¿Cómo me hubiera gustado verte crecer? Poder educarte y quererte con todo mi ser. Mi dulce pequeña. Mariposas. ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Lindas! ¡Señora! ¡Dios! Señora, yo también voy a llevar a mi hija al hogar de Pony. De casualidad. ¿Qué casualidades tiene Dios y la vida para nuestro destino. Dejaré tu hija y mi hija en buenas manos. ¿Qué es esto? Señora, que en paz descanses. ¿Traes una carta? A ver. Por favor, cuide a mi hija. Señor Max, estoy segura que no podrá cuidar a mi hija. Si usted tiene misericordia de mí, cuide a mi hija. Si no gusta, puedes entregarla en adopción al hogar de Pony. En caso de que decidas hacerte cargo de ella, entrégale esa segunda carta cuando cumpla 25 años. Ni antes ni después, por favor. Señor, tengo mis motivos de peso. Que Dios te llene de bendiciones. Gracias. ¿Qué es esto? La señora antes de morir me dijo que la dejara en el hogar de Pony. Pero esta carta está dirigida a un señor. ¿Kars Max? Voy a intervenir. Podría darle mejor cuidado que en el orfanato. Además, tengo a mi hija que también la dejaría allá. Es tan difícil cargar dos niñas a la vez. Pero no puedo pedir ayuda. Nadie me dejaría que yo diera a mi hija en adopción. Es una locura. Señor, muy buenas tardes. ¿Dónde encuentro al señor Karls Max? ¿Max? ¿Kars Max? Es un importante abogado. Sí, señora. En esa casa de techo rojo. Señor, buenos días. Sí, dígame. Señor, la madre de esta niña falleció. La encontrará en la montaña primavera. ¿Y qué diablos quiere que haga yo? Le dije a Candy que nunca me entregara a su hija. Siempre le aconsejé que no se metiera con ese tipejo. Ese hombre que siempre la pisoteó y humilló. Señora, voy a informar a las autoridades. Pero usted tendrá que aparecer para declarar y justificar que es inocente el crimen de la señora Candy. De seguro nadie te creerá. Probablemente murió porque padecía de cáncer de pulmón. Voy con la policía. No, señor, por favor. La señora corrió con todas sus fuerzas, sosteniendo dos bebés. Corrió tan fuerte como pudo. Sentía que se desmayaba. Debo ser fuerte. Debo lograrlo. Se repetía a sí misma. Muchas veces. Señora, está muy agitada. ¿Le sucede algo? No. No. ¿Me podría regalar algo de agua y leche? Es para los bebés. Sí, señora. Esperé aquí. Ya casi pasan las noticias. Tranquilícese. Estoy muy emocionado por los números de la lotería. Dejaré encendida la radio. Emisora. Radio Recuerdo. Tu vida es nuestra historia. 90.32 Atención. Atención. Noticia de última hora. Una mujer con dos niñas de brazos corre por las calles. Al parecer, asesinó a la madre, robándole a su pequeño. Si sabe de ella, por favor informe a las autoridades. Habrá mucha recompensa. La mujer corrió con todas sus fuerzas. La mujer corrió con todas sus fuerzas. Sosteniendo a los dos bebés. Ahora, por la recompensa, seré culpada. Me atraparán. Iré a la cárcel. Debo llegar pronto al orfanato. ¿Qué colina tan grande y qué hermoso árbol. Sé que aquí queda el orfanato Pony. El hogar de Pony. He llegado. Hace tanto frío. Las desabrigaré para que su llanto les avise a quienes hacen parte de esta hermosa caridad con los niños desamparados. ¿Seguro? No podrán con las dos niñas. En este caso, elijo a mi bebé. Niña. Si tienes suerte, te encontrarán a la vez con mi hija. Si no, el frío acabará contigo. Lo siento, pequeña. Es el deber de una madre desesperada. Dar prioridad a lo que es mío. Bueno. Ya no. Ya no, mi pedacito de miel. Te amo. La señora puso a su bebé cerca a la casa. Y a pocos metros, a Candy. Así, para que su hija tuviera más oportunidades de ser encontrada. Niña. Candy. Si vives todavía, en 25 años traeré tu carta. Y te la entregaré personalmente. Adiós. Debo huir. Si no, me culparán de la muerte de la señora. Adiós, hija. Adiós. Te amo. Pero debo dejarte. Besó a la niña. Y corrió con todas sus fuerzas. Lejos. Muy lejos. Donde sus tormentos existenciales no se hicieran presentes. Señora Pony, ¿escuchá eso? No, mi niña. ¿Qué? Hermana María. Nos han dejado un lindo regalo. Vamos por él. Alabado sea Dios. Un bebé. Qué linda. Señora Pony. Escuchó otro. ¿Qué? Sí. Otro bebé. Dios mío. Señora. Es otro bebé. Padre misericordioso. Bondadoso Padre Celestial. Aceptamos esta prueba. Y todas las que lleguen. Amén, señorita. Amén, hermana María. ¿Un nombre? Sí. ¿Una muñeca? Hmm. ¿Serás? Candice White. ¿ぐ Stars春? ¿ Rabbi nos dejó? Sí. ¿Cuál es su colour? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Quién? Gracias por ver el video.